capítulo número 5 en nuestra partida de factorio como podemos ver un circuito súper avanzado desde la última lo vamos a ir recorriendo todo estoy teniendo un problema muy grande tengo mucho más mapa descubierto la producción está ahora está a punto digamos tenemos los motores aquí tenemos aquí extracción de carbón aquí bueno estos están quedando esto ya no tienen material piedra de este lado cobre y hierro aquí bastantes fluyendo hacia abajo lo que tenemos nuevo a ver estos hornos se están recibiendo desde todas esas básicamente hay placas acá placas también pero de cobre y este último lo vimos en los capítulos anteriores barras después ladrillos aquí se van hacia abajo y después estos dos últimos antes del petróleo que lo vimos el petróleo que lo trajimos de estos uno más o sea para copiar después no a esto ya veo que no le está ingresando hay que aumentar el flujo este porque veo que ya no le está ingresando tanto esto ya bueno esto no le manda nada esto lo pusimos extra no más pero aquí no le está llegando tanto como necesitarían los de abajo para que funcionaran todos igual está fluyendo fluye hacia abajo nuevo seteo de circuitos ahora aquí sale el metal desde este lado sale de este aquí una pequeña vuelta que lo copie tal cual de la guía de nefrums que es por debajo lo dejo en pantalla para copiarlo un separador lo manda hacia aquí y bueno esto manda hacia abajo primera salida fuera de pantalla de azufre el azufre traje un cable de agua un tanque de agua desde aquí lo tuve que traer por debajo para hacerlo llegar aquí era el lugar más cercano que tenía sino por debajo también o quizás desde aquí pero a mí me pareció bastante bien el más cercano entonces mientras estaba haciendo esto aquí sale esto está quemando alguna cosita está quemando para hacer el plástico tengo plástico aquí y tengo plástico aquí ya no lo estoy juntando pero estamos derivando estos dos el azufre todavía no se está utilizando ahí no está yendo está yendo hacia este lado estamos derivando todo esto hacia abajo entrada doble como la vimos aquí entrada doble de brazos robóticos rojos que ingresan a circuitos rojos que se hacen con plástico circuitos verdes y esto aquí tenemos dos cuatro seis ocho y creo que son nueve o diez que tenemos a colocar así que vamos a seguir con ese circuito y bueno estamos teniendo un problema lo último que mostrar es esto desde esta zona para aquí han aparecido después lo vamos a mostrar que fue por aquí algunos campamentos algunos bichos no aquí aparecieron y esto se ven pero aparecieron aquí y aquí abajo aquí abajo empezaron a aparecer que se ve que es por esto entonces esto es lo que tenemos para mostrar tuve que hacer unos muros porque tuve que cargar la partida varias veces me vinieron a atacar y no creía haberle bajado el el factor ese que no se extendiese la la contaminación pero al parecer no funcionó entonces aquí tuvimos que hacer esto esto está contaminando evidentemente de más carbón y agua pero bueno está contaminando estos están conectados aquí y aquí tuve que hacer una fábrica provisoria con placas barras y estos para que mandasen balas balas estas de penetración de armadura porque venían venían de ese lado ya no dejaban de atacar así bueno creamos un par más de estos creo yo creo que son nueve en la guía no vamos a verlo voy a chequearlo por las dudas 2 4 6 7 8 9 son que creo que es el máximo que te alcanza para que haya flujo de piezas no entonces replicamos el modelo 2 hacia adentro rotamos 2 hacia afuera por ahora los tenemos que hacer nosotros y después bueno que ingresen 1 y que ingres y este que salga entonces replicamos electricidad ahí ahí aquí shift clic derecho shift clic izquierdo shift clic izquierdo hacemos esto que prosiga y esto él lo manda por debajo en realidad lo manda por esta fila así que estuvo mal conectado porque hay conectarlo por dentro evidentemente ahora queda mal el cableado ya nos quedó mal todo el cableado pero no pasa nada por dentro y este ya tiene conexión no aquí ok ahora sigue estos van a empezar a salir hacia afuera y esto es fundamental ahí frenarían no pero ahí caerían en la caerían en esta la lie un segundo porque estarían cayendo en esa y los deja el deja por fuera porque llega uno solo en las últimas llega esta esta no está porque es esta por la que caen por la que tiene que caer los rojos pero esta última fila no está porque porque éste está movido hacia este lado oa estos directamente le llegan uno solo no hay problema igual con que le lleve uno solo son dos rojos no hay problema no es el último ese ha sido el problema lo cortas un segundo ahí lo que hice fue un clic derecho corte y para ahorrar unos segundos después esto ya los podrían mandar no mandar para ese lado porque el circuito va a seguir esto ya lo sacarían cuando termine de sacarlos los dejamos de utilizar pero el circuito estaría terminando desde este lado después esto se prosigue para este lado y ahora vamos a empezar a hacer bueno esto lo voy a voy a querer guardarlo me parece de momento el azufre y este quizás sí tengo tanto excedente que ya en este momento hacemos esto nada más copio uno de estos le doy energía ahí y lo voy a empezar a guardar de momento para este lado no van a ir más van a ir para este lado pero no quiero que se frene eso hay que moverlo en algún momento determinado esto está sacando pero no estoy haciendo nada habría que ponerle más torretas allá pero no me quiero mover hasta allá porque gastaría mucho más tiempo en ir hasta este lado ni siquiera están aquí están aquí pensé que no tenía radar pensé que no tenía radar creo que no lo veía están aquí hay que tener mucho cuidado ya peleamos y te atacan mientras más utilizas más te atacan esto se va a ir hasta este lado vamos a empezar a hacer el circuito para las pociones para los packs de ciencia celestes se hacen con vamos a enviarle estos a ver una salida y una mesa por aquí arriba tendría que haber ok estamos mandando hacia abajo las barras de acero y las piezas que hicimos aquí a la derecha esto esto habría que mandarlo hacia abajo aquí saldría no una línea hacia abajo esto de momento lo voy a guardar solo en uno fue una exageración haber puesto todo esto me parece que uno va a alcanzar porque aquí voy a tener que usar esto y no puedo no puedo suministrarlo en realidad y esto se va a tener que ir hacia otro lado o sea las rojas se juntan con el azufre en un momento se juntan pero qué extraño porque lo pasa le deja uno de distancia ah ok ok le deja uno de distancia para que vayan a un cofre solo esta es la estrategia el sistema porque sin hacer esto puede estar mucho tiempo se van a un cofre solo y del cofre creo que se lo manda hacia aquí no se lo tira de esa cinta si es un doble cofre que lo traspasa y lo manda con el azufre hacia arriba entonces es uno es uno más abajo a ver uno más abajo esto si ponemos aquí copiamos ahí ahí se lo estaría enviando a esta guardaría solo uno lo que pasa es que yo tengo tantos que bueno no sabía como lo hacía guardar guardaría solo uno que se los envía en fila doble bueno este ya no tendría que mandar se los envía en fila doble o sea hacia abajo y ahí ya estarían saliendo estos dos que son para hacer las pociones azules porque tienen a ver que ya las tenemos la receta no? si tengo un problema aquí con las a ver esta son con azufre, circuitos y los motores hay que hacer creación de motores ahora voy a ver si este espacio lo tengo disponible si no tendría que que enviar todos esos materiales hacia abajo los circuitos se chocan ahí tendrían que salir por debajo desde el último ah por ahí salen las barras ok desde el último de las barras sale una fila por debajo donde están las barras de acero aquí este hay que seguir enviando barras ah lo amplió amplió el circuito de barras de acero por lo que puedo ver hasta el final de abajo eso no lo había visto así que bueno esto hay que replicarlo hasta aquí esto otro sin duda también y vamos a aumentar un montón el flujo de barras de acero que yo no recordé hacerlo porque por lo que veo van a utilizar en masa ahora ponemos aquí copio esto no no tengo más no te puedo creer puedo hablar con esto ya tengo tanto excedente que no importa me parece cuatro ahí agarramos de a cuatro hornos a ver si conectamos todo idealmente con cableado no le importa mucho se ve ahí saldrían ese es el lugar si tuviesen lugar saldrían porque ahora en realidad en realidad no pueden lo conectamos bastante rápido no está mal a esto le falta el carbón ¿por qué? porque hay uno que le ingresa y uno que ah ok tiene que ser doble este entonces este lo colocamos para este lado uno ingresa hay que ponerle uno que ingrese cuidado ahí ahí hay otro ah o sea el cableado está enfrente vamos a ponerlo enfrente así no me da problema lo pongo así si hay que sacarlo después se quita igual el tiempo en el cableado está bien ahora ahí cuál no está funcionando este por ejemplo yo tampoco cableado está muy mal pero no importa por lo menos está funcional aumentamos el flujo ahí hay que guardarlo igual bien eso quedó horrible no quedó realmente horrible no pasa nada después bueno esto tiene que ir a motores esto van a tener que salir hacia una fila sola creo hacia una hilera sola del lado de la bueno del lado de la piedra en realidad vamos a ver dónde está la piedra aquí tendría que salir la piedra para abajo que la vamos a enviar lejos al lado de la piedra saldría ok a ver vamos a ver cómo lo hace porque lo hace con insertadores es muy extraño en realidad pone uno de estos o sea esta es la estrategia pone dónde está uno de estos divisores este lado para que no caiga a ver es para que no caiga el carbón creo que hace esto ¿no? ah claro claro de esta manera solo caería a ver vamos a hacer la prueba solo cae se tranca el carbón de este lado solo cae de un lado y cae en esto es una buena manera de hacerlo solo caería las barras las vamos a guardar pero las manda hacia el otro lado y las pone al final aquí hay uno que las colocaría desde este lado hasta aquí tengo más rojas que las otras podemos sustituir todo por rojas evidentemente pero bueno por aquí caerían los engranajes por ejemplo a ver esto y esto tendría que sacar aquí quiero que caigan de los dos lados así que vamos a tener que hacerlo a ver bien quiero que bueno esta sea la principal y estos caigan de este lado así que vamos a poner uno aquí vamos a ver como va lo de los lo de la contaminación no quiero detectar nada puso muchísimos radares alrededor del perímetro porque no quería detectar alguna algún bichín de por ahí son muy fuertes realmente rompen todo o sea cuando vienen tuve que cargar un par de veces la partida bueno por acá saldrían estos y por acá esto esto lo mandamos luego hacia abajo cuando lo utilicemos este está guardando las barras mal o bien está guardando bastantes son muchísimas desiguales hay que poner más a guardar tendríamos que voy a guardar un poquito de estas cosas aquí de carbón y realmente no lo voy a utilizar esta parte es de depósito y las otras partes de depósito hay que quitarlos eh bueno aquí irían las mesas vamos a ver la guía consultar una vez más eh por aquí afuera a dos de la última donde termina el hierro aquí saldría no la mesa la que entrarían las barras estas serían las barras y por dentro estarían los otros los engranajes con los cosos así que ahí van las barritas si lo hacemos bien espacio ahí por las dudas ahí las barras y aquí los otros esto hay que moverlo Dios vamos a cortarlo esto esto lo voy a mover y lo voy a hacer llegar hasta aquí abajo esto lo están guardando esto lo están guardando está bien no va mal habría que aumentar esto poner así pongo un selector acá igual un filtro para no perder tantas barras que ahora las voy a querer utilizar le ponemos aquí lista blanca de estas solo de estas entonces bueno las que sobren las va a agarrar este vamos a mover un poquito esto y a terminar voy a ver si puedo mandar estos por aquí abajo si y y los circuitos bueno se van a ir por esta no 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 cuidado ahí por ahí no sé qué tanto necesitamos mover necesitamos mesas ¿no? mesas de de estas hay bastantes no sé si las vamos a utilizar pero bueno están haciendo eso es fundamental bloquear para no perder los recursos evidentemente a esta altura más o menos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 8, 9, 10, 11, 12 creo creo ¿no? creo que sí son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y insertadores en frente y por los costados o sea insertadores rojos por dentro y por fuera como los anteriores así 2 a este también por aquí tendrían que ingresar el metal son dobles ¿no? sí y por el otro lado tendrían que ingresar los motores así que vamos a ver cómo lo hacemos por ahí tendrían que ingresar esta fila por debajo creo que lo pasa ¿no? no es por dentro donde lo pasa por aquí tendrían que ingresar esta sí o sí ¿no? por aquí debajo esto lo que va a pedir son estos pociones entonces por la la otra tendrían que ingresar los motores esto sí pociones ahí está esa es la primera los motores por una y los otros por la otra entonces esto tendría que ir uno más lejos ¿o no? creo que sí dejó tirón al piso el azufre uno a ver ahí por ahí los motores y por ahí esto perfecto ahora sí están guardando igual ¿eh? los circuitos rojos no sí lo están guardando los primeros lo están guardando está soltando solo ese así que no lo estamos perdiendo cuatro y uno seteamos clic derecho con shift clic izquierdo ahí está los motores van a estar al lado los motores vamos a querer que caigan en esta ahí necesito más de estas vamos a buscar 100 el inventario lleno siempre por aquí ¿no? los motores por aquí debajo o para arriba es lo mismo no, por debajo hasta el final más o menos porque enfrente de estos van a estar exactamente aquí van a estar los de los motores ¿a cuántos de distancia? a uno de estos ahí a esa distancia van a estar sacando los motores a los cuales le tienen que ingresar las barras y los las barras estos y estos que están aquí al final si no nos equivocamos están aquí ¿no? le va a ingresar de alguna manera estas barras estos engranajes de ahí no los voy a tocar van a ser los de abajo los que tienen que ir tendría que sacar esto y tendría que sacar todo este toda esta parte de aquí ok vamos a dejar ladrillos está lleno este no tuberías no pero tendría que sacar esto ¿no? a ver estos dos también estos tres mezclamos a ver no esto está lleno dios con esto no está tan mal sacamos este barras vamos no está mal esto no precisamos sacarlo todavía esto lo dejamos correr ¿no? ahora lo damos vuelta no no lo damos vuelta le decimos que lo saque por debajo vamos ahí por ejemplo si ponemos una de esta aquí creo que lo van a tirar a ver está pasando igual ¿no? bien este ya está este no se va a acceder nunca si lo ponemos así este ya está vamos él está mandando y necesitamos la otra fila de estas que llegue por estas son las barritas tenemos que cortar esto o moverlo esto de aquí moverlo quizás un poquito o esto tiene que seguir funcionando igual no se puede por poner una cosa quitar otra o mover otra porque ¿para ahí? ¿cómo lo hacemos llegar? las barras tienen que llegar dobles bueno esto ya podría estar funcionando ¿no? si lo voy conectando esto tenía que irse hacia afuera pero necesitarían los motores igual no, no estoy haciendo cualquier cosa porque necesitarían los motores igual los enviarían hacia ahí ¿no? hacia abajo si esto iría hacia abajo pues vemos faltaría ya poner la producción de motores conectarlo antes que antes que nada pero habría que mover algunas cositas de aquí estos tienen que funcionar estos son los que le están dando aquí 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 este paso es fundamental hay que setear estos dos de tal forma de que de que la máquina esté aquí esté entre medio al final aquí sería porque esto con la electricidad ya te voy a dar cuenta si lo conseguiste te faltaría los engranajes y estos que están van a tener que llegar por ahora los voy a conectar provisoriamente evidentemente no pueden ir así pero por lo menos están llegando así que engranajes y estos y aquí esto lo vamos a extender hacia arriba todo lo que podamos ¿verdad? hasta que nos permita eso dios quedó mal eso lo vamos a tener que mover ese depósito esto creo que es por aquí enfrentados a estos así pegados van estos de aquí desfasados con uno de distancia a ver desfasados con una distancia sobre así quedaría el primer modelo y obtendríamos nuestra primer poción de estas nuestro primer celeste los voy a empezar a mandar hacia abajo y estos sí que los voy a guardar porque esto es súper importante ya tenerlas voy a guardar provisoriamente mientras algunos las hacen bueno le puse el coso adelante no quiero que los guarde pero le puse el coso adelante así que cuando uno es malo o sea con lo de mecánica cuidado vamos ahí está haciendo la primera este es el modelo así lo vamos a hacer para abajo y no sé cuántas son pero ya quiero extenderlo shift click derecho shift click izquierdo lo mismo shift click derecho shift click izquierdo es un truco que que bueno que está bien saberlo esto lo toman directamente de aquí directamente de esos ese ya está nutrido son se pone en el medio básicamente un dos tres cuatro así no creo que funciona vamos a conectar a ver si funciona así así ya lo lo deslizamos sí claro es todo para ese lado todo para afuera sería entonces ahí dejas deslizado y haces una línea de estos nada más así un dos tres cuatro dejando apretado vas más rápido se conectó súper rápido boom boom y bueno faltó este faltó este el cableado sabemos que es horrible ¿no? hay que conectarlo todo después pero ahí estarían saliendo ¿no? creo que esto ya lo estarían agarrando en el momento que salgan los motores es difícil evidentemente lleva su tiempo crearlos pero bueno voy a mirar la contaminación por las dudas no veo movimiento pero si veo movimiento voy a tener que salir vamos a ver vamos a llevar un poquito de estas cositas para allá también las placas estoy pidiendo que este las agarre ya vamos a empezar a desarrollar con la última tecnología estoy pidiendo que este agarre voy a tener que dejar esto quieto aquí ¿no? eso y eso bien de estas las barras si voy a querer llevarlas y hierro necesito placas de acero más que nada mejor dicho a ver si tengo arriba de aquí voy a tomar unas trounce un poco aquí el sistema a ver si fluye bien mira está fluyendo un poco de de esto ¿tenemos filtro? no ahí abajo ¿por qué está fluyendo un poco de del otro? ¿de dónde vino ese? de aquí arriba aquí arriba hay uno que está filtrando de las dos es este este está filtrando de los dos y este también detectamos ahora puede causar que se tranque todo el sistema evidentemente una pequeña pausa para llevar esto en el auto hacia arriba por las dudas de que la contaminación sube tenemos otro auto ahí y vamos a reactivar esto que es súper importante para esta partida tiempo extra que requieren las partidas con monstruos estas también ahora cuando vuelan me quiero caer algunas ¿eso está funcionando bien? sí al momento bastante bien si no nos atacan todo bien cuando nos empiecen a atacar va a haber problemas este está bastante lleno y estas balas perfecto estos tienen bastante voy a ir dejando torretas en el perímetro quiero crear más torretas de estas ocho tenemos bastantes muros donde esté la contaminación ¿no? o donde esté lo importante no quiero perder nada de esto los árboles absorben la contaminación aquí por debajo me parece ¿qué voy a hacer? a ver ahí no hay mucha evidentemente arriba quizás aquí donde están las plantas de petróleo a ver cómo están los árboles aquí estos están diferentes se nota vamos a dejar una aquí una aquí cubriéndole aquí también todas están cubriendo más o menos estaría en radio de esas dos ahí le dejamos acá uno a 50 chau bueno 30 alza 20 ahí 37 por este lado este lado hay que tener cuidado eso está funcionando bien no tenemos radar aquí hay un auto ahí pero no tenemos radar a ver si puedo conectar un radar un poquito más adentro Q ya que estoy aquí a ver si puedo conectar un poquito más aquí cosa de que si detectamos algo quizás vayamos a pelear incluso ahora vamos a sacar nuevas tecnologías ahora sería mejor en realidad ay no te puedo creer que no tenga no tenga otro bueno tenemos para hacer va a ser algunos night vision no estaría mal la armadura modular también necesitamos placas tengo coche aquí lo voy a utilizar bueno no en realidad no voy a dejar aquí lo más profundo que pueda meter este radar cuidado ahí eh si lo voy a utilizar para volver evidentemente me vine lejos ahí hay uno aquí otro quizás va a ser más lejos que puedo ponerlo ahí a ver eso no es nada ok voy a cerrar ahí faltaba aquí no es necesario bajarse se puede poner de aquí bien vemos el área que cubre y lo que va a descubrir aquí no hay salida es por aquí a ver aquí uno más no tiene mucho sentido ¿no? ah por debajo más para más para abajo está ese lo que pasa y ahí no hay electricidad es que aunque aquí me gustaría tener uno ¿puedes tirar electricidad solo por el radar? y puede ser que sí a ver si podemos hacerlo con estas dejamos apretado le doy contra ahí ya está conectado ¿está conectado este? ahí sí ¿no? mientras este funcione ahí está funcionando correcto nos vamos para arriba seguimos con nuestro proyecto están conectadas a ver cuántas hizo no sé cuántas son todavía no estas no están conectadas Dios ¿cuántas tenemos? 150 nada dos a ver esas dos están no estas son por fuera ahí ok conectamos conectamos y conectamos bueno no va mal al momento tenemos bastantes voy a ver cuántas son en realidad cuántas dice la guía para estar seguro son dos cuatro seis ocho diez doce doce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce por aquí se irían las pociones debajo y hasta aquí tendrían que llegar estos entonces estos hasta aquí hasta ese último estaría bien y aquí estos a ver si le alcanza el steam no aquí al lado no hay nada no al lado de estas pociones no hay nada al lado no no esto está mal esto no va esto no va seteamos estos cuatro ahí shift click derecho shift click izquierdo shift click derecho perdón shift click izquierdo go estos cuatro así dos tres y una línea para este lado no tenemos más buscamos aquí el mall buen lugar esta zona es muy buena con todas las herramientas le llaman mall nephrons cuatro cinco y seis tomamos esto uno dos tres cuatro cinco seis bueno podemos eso está funcionando aquí este tendría que estar aquí en realidad no se van a acumular esta la quiero también gracias vamos a poner un cofrecito aquí vamos a ver ah hay que llevarlas hacia los hacia esos ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer ahí ya tiene bastantes van con módulos eso probablemente muy probablemente por lo que veo esto está yendo un poco lento el plástico a esto le falta plástico alguna le falta plástico no todos tienen cuatro eso tiene dos la última igual aquí tenemos excedente de plástico esto se va a tener que ir a algún lado voy a ver el mapa voy a estar checando el mapa constantemente creo yo no se ve nada al momento pero bueno vamos a poner aquí uno que largue un poco de este plástico así también no piden tanto no 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 gastan tanta energía eso quise decir dejamos nuestras cositas aquí para ir moviendo el plástico aparte ahí dejo la mitad y aquí dejo la otra mitad traemos el plástico todo lo que podamos dos son muchísimo el que tenemos lo voy a dejar aquí este este uno más voy a traer y aquí depositamos bien vuelvo a agarrar mi inventario copiamos aquí bien esos por lo menos van a sacar no si esto se llega a llenar estos no van a sacar tanto si esto se acumula aquí se frena la producción esto se va a frenar aquí en un momento también supongo y van a producir menos o no tendría que hacerlo más aquí si quisiera que eso ocurriese verdad para que se frenara aquí la producción no se va a frenar cuando haya un espacio claro ahí no se va a frenar si querés frenar la producción hay que hacerlo de este lado esto es lo que quiero hacer en realidad vamos a moverlos para este lado qué mal que estuvo pero me di cuenta que sí que era aquí ahora ahí y ahí entonces movemos estos estos acá vamos a frenar la producción me parece ok tomamos esto bueno esos también los dejo igual evidentemente ahora sí una lucecita tenemos voy a hacer más voy a hacer todas las que pueda ya voy a juntar materiales bueno aquí tenemos materiales bastantes qué lento que está llegando aquí el hierro me gustaría que fuese más lento este separador por ejemplo divisor hierro hacia abajo un poquito más rápido bien aquí también un poquito más rápido este por debajo tiene que ser rápido si no si la cadena es algo que no está tan rápido se frena igual no necesitamos ¿no? que vaya para ahí llega hasta el final y se corta este hierro ¿para dónde se va a mandar? para abajo me parece y la piedra también en realidad la piedra está del otro lado está aquí este es el que quiero mandar hacia abajo pero no sé para qué lado es esto lo voy a intentar mover si puedo bien recuperamos esos eso los mando hacia ahí vamos a recoger todo esto esta zona quedó rara al final no tuve que remover estos un depósito ahí medio extraño está bien bueno depositamos esto esto aquí muros los voy a querer tener todo el tiempo voy a mirar la contaminación no pasa nada esto fue una buena estrategia me parece porque ahora estos están trancados van a tener que estar trancados estos un tiempo este por lo menos se va a trancar estos también no va a salir de aquí uno por lo menos tranca ahí está muy poco igual pero está bien esto está produciendo bastante bien los circuitos están fluyendo hacia abajo estos ya no tienen más a ver no tienen más recuperamos estos aquí que está ocurriendo esto está funcionando está funcionando salida completa no chequeamos se ve que está todo trabajando si también esto lo está mandando hacia abajo pero lo está guardando o si estos no los usan por lo menos estos se frenan ahora estos están funcionando produjo 28 27 32 hay que hacer los módulos ahora vamos a ver cómo se mandan estos hacia abajo cuidado con esto está mal ahí hay algo no había un falta un poquito de de tuberías me parece esto es un cofre chico ahora que tengo uno más grande faltan un poco de tuberías ¿no? son dos eso está llegando bastante bien voy a reforzar aquí algunos detalles por ejemplo esto si queremos que vaya rápido es una de las cosas que sí que vamos a querer que vayan rápido evidentemente estos se utilizan a ver si estos son todos de acero si los hornos son todos de acero vamos a irse abajo bastante bien al momento vamos a ver la contaminación no veo nada vamos a ver redes eléctricas robots trabajadores no tenemos nombres esto está escaneando aquí abajo mira bien esto es lo central aquí entre medio aquí en medio hay un riesgo teóricamente hasta que no llegue hasta aquí estos no se van a pero igual aquí en medio hay un riesgo me parece que vamos a tener que poner más torretas porque la contaminación evidentemente se va a sentir aquí ahí que lleguen entre unas a otras por lo menos se están cubriendo de a dos voy a querer hacer más bueno estas nueve las hago todas voy a dejar veinte a cada uno más o menos si puedes dividir de a veinte me gustaría clic derecho cuánto les deja no con control ciento sesenta y dos es mucho voy a dejarle ahí veinte cuarenta cada una ponemos unas más ahí está cubriendo a esa aquí también cualquier cosa lo removemos pero me da miedo la contaminación los árboles aquí se nota que está haciendo la contaminación porque están raros ya tomamos un tiempo entonces para hacer esto 16 estaría bien aquí y aquí tenemos posiciones azules las voy a mandar hacia abajo a dejar dejar algo para el próximo capítulo vamos a ver cómo se envían creo que este paso de la guía ya quedaría el paso cómo crear las azules y las azules bueno lo que va a hacer ahora son baterías también pero las azules habría que hacerlas llegar a a los otros quiero decir a los laboratorios voy a ver cómo se hace en realidad después iremos por las baterías capítulo siguiente baterías y lubricantes cómo se envían a los vamos a ver cómo se conectan estas azules sin mucha ciencia subterráneo hacia aquí no había mucho más o sea creo que era una vuelta aquí lo que sea y subterráneo por aquí bueno idealmente tendría que llegar hasta el primero que viene aquí e insertadores ¿no? rojos no esto vamos a demorar en moverlo me parece esto no sé hacia dónde va estas cintas son súper importantes tenerlas pero no sé hacia dónde van aquí hay varios cofres que no los estamos utilizando en realidad ah son de estos están guardando estas pociones esto tendría que sacarlo todo lo que pueda qué lástima de tener esto aquí no pasa nada voy a poner esto aquí voy a poner mi inventario entero y voy a intentar remover estos que no necesitamos qué pena tenemos que hacer esto vamos bien queda un poco es lo que tiene acumular ahí para abajo ahí llegaría y serían insertadores dobles rojos que tendría que ir a buscarlos o deshacerme de esto un instante vamos vamos ahí boom 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 tomo el inventario ahí está eh insertadores rojos dobles uno para ahí no a ver cómo sería uno aquí son rojos dobles no sí pero esto tiene que estar igual también me parece este tiene que estar este también y los rojos aquí uno de ahí uno para esos uno para esos tiene que estar conectado notificando que este que tenga la conexión así no tengo que hacerlo de nuevo ahí falta uno no llega ahí tiene que ser por fuera este ahí sí bien vamos a dejar el fluir entonces bien entonces aquí vamos a dejar fluir damos vuelta entonces esto aquí vamos a dejar fluir las pociones aquí van a ingresar por este y por este vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con pociones celestes por ejemplo procesamiento de petróleo avanzado láser lo voy a hacer ya el láser porque voy a forrar todas las básicamente toda la estación esto también procesamiento avanzado materiales vamos a tener hornos diferentes hornos eléctricos ya que procesan bastante bien sin carbón es la cosa a partir de ahí esto no sé a dónde van de momento no sé si voy a querer seguir haciendo así que lo dejo ahí voy a poner un cofre de madera aquí para recordar que esto está aquí porque realmente no sé qué sucede eso va a estar avanzando ya va a estar haciéndolo va a tener un excedente el excedente este evidentemente lo voy a querer acumular creo que de las dos no de las dos voy a querer acumular por lo menos cuatro por lo menos después hacia los costados pondremos los siguientes como hicimos aquí con estos que pusimos muchísimos en realidad esos los acumulamos desde ahí depósito estas también las podría llevar en realidad para depositarlas directamente en estos control las tiramos y le damos una mano digamos a ver control hacia los últimos así no las toman y las toman los primeros bien láser voy a desarrollar las torretas ahora me voy a quedar un tiempito de este lado voy a ver cuáles son las tecnologías esto me gustaría hasta que vaya por para este lado el final si es una troleada hacerle esto por ejemplo hasta acá arriba ahora si que es muy trole hacer esto vamos a ir con otras voy a ir con todo lo que pueda relacionado a lo militar aquí ¿dónde está lo láser? aquí torreta láser no necesitamos las pociones negras también ¿cuántas necesitamos? 150 no se puede hacer a mano vamos a tener que ir con alguna otra cosita con esto por ejemplo procesamiento de petróleo avanzado o la velocidad de los laboratorios vamos con esto de a poco estaría mal que algunas pasaran por ejemplo ¿pasarán algunas? esa es la pregunta no, no creo que pasen acá tienen dos podemos mover estos hacia el final caerían bueno caerían las rojas las rojas y las verdes de un lado eso es verdad esto no se hace lo troleado voy a hacer para esto no se hace vamos a hacerlo así a ver cómo las guarda me gustaría sacar de un lado y del otro a ver si saca bueno es igual en ese momento vamos a pasarlos para aquí tiene una especie de depósito extra aquí por las dudas le voy dejando esto y después 100% las podemos meter de nuevo volvemos ahí se iría en el agua a ver esto un pescado ¿dónde quedó? qué raro pescado crudo más 10 ¿dónde está? no lo enseña aquí ¿dónde está el pescado? ¿queda alojado? no lo sé aquí aquí vamos a ir guardando bien esos están fluyendo bien aquí tenemos un excedente como dijimos esta zona de aquí diríamos que si necesitan un excedente o por ejemplo solo pociones azules eventualmente caerían por aquí voy a ver si las están llegando de a 4 ahí de a 2 de a 3 qué extraño está llegando todo salida completa dice pero y este ah ok 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 tiene un excedente de estos hasta que estos no se liberen estas están todas trabajando hasta que estas no se liberen hay un par con salida completa no más estoy esperando claro porque no le va a ingresar o sea ¿dónde están los motores? aquí no le va a ingresar hasta que lo requiera vamos a tener que poner unos módulos de velocidad a ver si los podemos craftear manualmente podemos craftearlos y crafteándolos manualmente los módulos de velocidad para estas pociones me gustaría eh a ver si tenemos sí 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 módulos de velocidad manuales a ver con circuitos rojos a los agarramos nosotros los trabamos aquí esto lo voy a todo lo que pueda aquí el azufre lo necesita ¿no? se lo damos sacamos encima vamos con estas azules el trem de momento no procesamiento de uranio de momento no estas estas son todas con pociones negras qué pena esto eh si pudiéramos hacer esto tendría que haber solo las que son con con azul solo las que son con azules pero sí o sí necesitamos las rojas las negras ¿cómo se hacen? ¿puedo poner un poco provisorio de pociones negras? porque aquí él no las va a hacer vamos a ver en la guía él no las va a hacer evidentemente estos granada munición penetrante y muro tenemos que tener un lugar que supiéramos que en el que no va a ir ninguna para crear esas para crear de las negras tenemos nosotros manualmente tenemos un montón podemos hacerlo manual o podemos sacar las granadas a esto por ejemplo esto es fundamental granadas las municiones penetrantes estaban por allá podemos hacer en realidad uno por aquí que sea solo a ver vamos a hacerlo vamos a intentarlo posiciones negras clic derecho clic izquierdo porque si no no vamos a desarrollar nada en cuanto a lo que es a ver muro y posiciones de las otras tres vamos a poner las tres cosas aquí quedaría muy troll hay que caigan unas uno dos tres cuatro cinco seis estos que las saquen hacia afuera y otros que inserten bueno estos que quedan que inserten las inserten las otras a ver eh tengo cintas sí voy a hacerlo de este lado me da troll esto no llega ahí eso estaría sin electricidad también tendría que sacarlo hacia el otro lado dejar un espacio hacia afuera sacar esto no quise hacerlo porque estaba esto y bueno terminó quedando mal las últimas no iban evidentemente las últimas no iban vamos a hacerlo de nuevo Dios que mal acá por ejemplo voy a querer uno que largue rápido tiene que ser evidentemente largando las granadas largando no pero que se las alcance granadas ahí boom literal ahí y estos van a ingresar de las dos granadas y de las otras de un lado tienen que estar las granadas y del otro lado tendrían que caer las balas por ejemplo que las tenemos arriba ¿no? se estaban haciendo manualmente también de ese lado tendrían que caer las granadas vamos a hacerlo así de este lado caen las granadas y de este lado caen los otros y esto iría así central eh perdón granadas ahí y balas penetrantes de este lado balas penetrantes no dios me asusté me asusté muchísimo el riesgo de manipular las granadas tiré una granada me asusté muchísimo tendría que haber el replay me asusté muchísimo el riesgo de manipular las granadas la solté dije que voy a soltar una granada y literalmente la solté le hice daño a todo me cayó la granada a mí le decía que la tiré y no bueno igual pegó ahí brutal eh brutal el riesgo de la manipulación claro manipulando los explosivos esto puede suceder por eso los speedrunners no juegan con 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 granadas porque son peligrosas que susto me pegué dios a ver aquí bueno ahí están ingresando las dos faltarían los muros que ingresarían bueno por esta otra por ejemplo los muros aquí hay que poner uno que lo deposite vamos a dejarlo así y estos van a insertarlos 1 2 3 4 5 y 6 y unos normales sacarían las pociones para este lado vamos a insertar los módulos voy a seguir desarrollando esto que mal que estuvo a ver electrónica avanzada eso lo vamos a utilizar eh hacer esto aquí esto es provisorio verdad hay que suministrarlo manualmente lo cual está bastante mal pero bueno estas pociones las vamos a llevar después a los otros esto lo voy a hacer ahora manualmente no voy a no sé cuántas voy a hacer para militar pero podemos dejarlo de este lado igual no estaría mal hacer llegar las granadas va a ser fácil o están ahí si no se explotan va a ser fácil las tenemos ahí después bueno las balas hay que sí no sé en realidad cuánto sería suficiente también para desarrollar todo no tengo idea de la magnitud de lo que sería desarrollar esto pero si vemos que necesitamos muchísimas más no esto vamos a necesitar muchísimas más en realidad también cuántas dijimos que eran las primeras tecnologías por ejemplo la torreta eran 150 cuando tengamos los robots hacemos uno solo para solo para para estas pero las torretas las quiero ahora de momento tengo 74 no 74 queríamos cuántas bueno podemos ir teniendo en cuenta la producción es esto 150 y 30 76 vamos a decirle que haga hasta ahí y voy a ir hasta arriba a buscar mirá que no tengo carbón para el coche voy a ir hasta arriba a buscar las balas que son de esas penetrantes vamos a ver la contaminación se están acercando a ese lado se ve movimiento no solo de ese lado los radares ahí es que a esto hay que traer el metal también hay que hacerlo vamos a copiar el modelo en realidad barras están estas que le falta el metal evidentemente esto no no puede ir aquí esto lo vamos a mover en realidad traje aquí provisoriamente también pero para el capítulo que viene vamos a crear una forma para poder hacer estas automáticamente las pociones negras porque hay que hacer las balas también y esto de momento no alcanza entonces hay que buscar un espacio libre que sepamos que no vamos a utilizar para o que no se utilice en la guía para hacer eso las pociones de los packs de ciencia de perdón de militar que no no se utilizan no normalmente no jugas con con monstruos así que bueno un radar aquí donde se pueda ahí ahí hay otro no pasa nada bien vamos hacia abajo esta zona es peligrosa ahí con la contaminación sin duda lo vamos a hacer lo vamos a hacer por aquí a ver si habrá llegado a la 150 no creo aquí que estaría faltando los muros ¿no? se trancaron aquí oh porque se chocó en realidad esto vendría así para que no se choque tendría que venir así no y acá caerían los muros entonces este tendría que estar aquí ahora sí los muros hay que hacerlos también los muros hay que hacerlos porque no hay tantos tendríamos que traerlos también tendríamos que traer los ladrillos a ver si tenemos muchos ladrillos hay que craftearlos también los muros vamos a tener que hacer solo un sistema para únicamente para eso para los packs de ciencia de militares quiero decir creamos todos los muros que podamos con esto reducir ¿no? se reducir se agarra un montón de ladrillos y los reducir a muros los hace manualmente los hace rápido pero igual vamos a poner una máquina a darle a ese cofre evidentemente por eso es que se hace energía nuclear cuidado para hacerlos ya vamos a ir a por los robots en realidad quiero ir a por los robots lo más rápido posible ¿no? ¿dónde están? electrónica avanzada defensor no no, no quiero ir a por los robots lo más rápido posible ¿dónde está? electrónica previsamiento de petróleo avanzado claro esto es para para hacerlos después los otros esto no electricidad esto no estructura de hoja de densidad con esto se hacen los robots ¿no? no láser equipamiento de escudo de energía lo hicimos en la anterior pero esto motor eléctrico requiere esto dios claro claro el procesamiento de petróleo avanzado para hacerlos el lubricante y después poder hacer el otro tipo de motores evidentemente vamos a dejarle esto aquí que haga los muros por nosotros se lo vamos a dar y le vamos a dar los ladrillos para los ladrillos vamos a poner todo nuestro inventario aquí para que los ladrillos caigan en nosotros ¿no? cancelo caen ladrillos en nosotros le damos ladrillos a este o le ponemos un cofre que se los dé uno de estos que se los dé quiero decir aquí ponemos ladrillos ya están puestos uno de estos boom no alcanza la velocidad a uno solo vamos a poner dos o tres esto es penoso hacerlo así porque evidentemente necesitas mucho espacio para trabajar para hacer este tipo de maniobras para poder hacerlas quise decir no ahí perfecto vamos con esto ahora sí aquí lubricante para las piezas se transmite permite perdón transformar el petróleo en lubricante que se usa para reducir la fricción en maquinaria de alta velocidad entonces con eso vamos a hacer los robots no está agarrando tantos qué mal ¿eh? las granadas ¿cómo hay que pasarlas así? voy a quedar con un par los brazos tenemos muchísimos 190 ¿ya podemos hacerlo? yo creo que sí vamos a dejar unas barras ahí que no tienen nada que ver pero bueno me voy en el coche que está aquí voy a depositarle las barras a las torretas láser es algo después le subimos para subir la potencia y eso vamos a previsar más cosas pero si le damos las posiciones militares a estos de forma ordenada probablemente podamos aquí quedaron vamos a pasárselos así ¿cuántos tengo? 125 ya podemos empezarlo ¿no? voy a empezar para terminar el capítulo con las torretas de láser por lo menos aquí están ¿no? no no ¿dónde está? acá torreta láser perfecto esto nos va a proteger nos va a dar un montón de seguridad para y sí prácticamente para poder movernos durante la partida bien ahí creo que con esos 150 teóricamente los van a hacer decía ¿no? por lo menos 150 de cada una decía pero nosotros ¿cuántos le pusimos? como 200 y pico ¿no? a este le quedan 4 3 2 3 lo hace con esos 150 estos ya no están funcionando yo no creo que alcance ¿no decía 150 de cada una? sí 150 por 30 ¿qué pasa que si estos no funcionan? estos están funcionando los 3 para mí no van a alcanzar 65% 65% se tiene que colocar en el mismo quizás ¿no? no 4 ¿no? es que quedó por la mitad eso fue lo que ocurrió Tenía que haberlos puesto en el mismo No lo consumieron y quedaron por la mitad Soy tonto Se ponen en el mismo Hasta que termine el ciclo Un aprendizaje No sabía que se ponían así Aquí están 32 No puedo creer realmente, qué mal Se consumieron En parte Y no terminó el ciclo de lo que se está investigando Este por ejemplo 3% Ahí tendría que dejar alguna Supongo que ahí se lo pasará Y lo ayudará Ese quedó en 2%, no pasa nada Este se va a tirar por otro No tiene las azules Se sufrió Esa, esto 0%, no pasa nada 6, cuidado Ah, estos no le llegan las azules A los de atrás Claro, es el soborante No, fue por esto En realidad estos no le llegan las azules Prácticamente no No, esto no No, esto no las estaban quemando Fue este el problema de realidad Yo pensé que las había agarrado todas 77 Bueno, ahí quedaron algunas negras Sí, tenemos las torretas láser Finalmente Necesitamos las baterías Me olvidé No las vamos a poder hacer Pero tenemos estas No importa Tenemos las torretas láser Y hay que mejorar el sistema de Aquel Este de pociones negras Hay que mejorarlo porque hay que automatizarlo Este de momento está bastante bien Voy a desarrollar las últimas cositas Los últimos módulos Aquí el motor Esto no va a permitir crear los otros motores Lo que está bastante bien Ese no es el problema, ¿no? Aquí está llegando bastante bien ¿Tenemos algunos módulos? Sí Estos módulos Ya sabemos dónde van a ir Por ejemplo, aquí va a ir uno Ese Tiene que ser muy rápido Es muy bueno ese también Y otro que esté funcionando constantemente Por ejemplo, estos Estos están funcionando constantemente Estos tienen que tener Todos tienen que tener módulos Los vamos a hacer en realidad Los voy a craftear Y los voy a dejar Creo que crafteando Dije que iba a poner a hacer Y al final no los puse Eso estuvo bastante mal En realidad Tenemos que tener una fabriquita De módulos también Pero bueno Lo vamos a hacer El siguiente capítulo Voy a desarrollar todo lo que pueda Y por aquí lo dejamos Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente Un lío Una flipada Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!